He prometido intentar dialogar con Ricardo Karlovich, sabemos que todavía está en Italia, creo que en Roma, y desde ahí está emprendiendo en pocas horas su vuelta para la Argentina y su vuelta para Viedma, pero como lo dije al comienzo del programa, la verdad que el trabajo de Ricardo ha sido excepcional. La verdad que yo no sabía que había ido para estar con la cobertura de la santificación de Artemis de Sati, pero lo hizo desde adentro, con una postura y una pasión infernal. Se lo dije en el día de ayer y por eso coordinamos dialogar con él en el día de hoy. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos. A Gerardo, a vos, a todo el equipo. Gracias por el contacto. Bien, contame un poquito antes de arrancar, ¿dónde estás ahora? Ahora estoy a pocos metros del Martirreno, aprovechando que en horas tengo ya el vuelo de regreso, así que me vine temprano para la zona de Fumichino, para la zona del aeropuerto de Roma, de uno de los aeropuertos de Roma, y aprovecho a conocer un poco aquí la zona cercana al aeropuerto también, Roma que estira la historia encima y a uno no le alcanza ni los ojos ni los pies para recorrer todo lo que tiene para recorrer. Una Roma que nos recibió un otoño todavía con vestigios del verano en cuanto a lo climático, con el cielo totalmente despejado los cinco días que estuvimos aquí. Una Roma convulsionada de los políticos porque la primer ministra, primer ministra mujer en la historia de Italia, tiene muchos inconvenientes para formar gabinete. Ustedes saben que en los sistemas parlamentarios la formación de gabinete es clave. Una Roma que todavía protesta porque el Betis le ganó por la Copa Europea el miércoles pasado. El pobre Betis del ingeniero Peregrino le ganó aquí en Roma. Y una Roma que inauguró en el día de ayer el taxi aéreo desde aquí, desde Pumichino, al centro de Roma, a la zona histórica, que es un helicóptero para un solo pasajero, Pablo, que obviamente no te puedo decir cómo funciona porque es prohibitivo para uno, pero el que lo inauguraba ayer es el servicio. Mirá vos, mirá vos. ¿La primera vez que vas, Ricardo? No, 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 ya había estado en el 2007, en la oportunidad de venir a trabajar con... ¿Te acuerdas cuando funcionaba el Eurocentro Patagonia? Claro, sí, sí. ¿Con el amigo Foco? Estuvimos en... Con el amigo Foco. Estuvimos en Gijón esa vez, Bahía de Olí, Gijón, Madrid, Roma, Milán, y yo aproveché en ese momento aquí a pocos kilómetros, conocí Campobazo, en realidad conocí Spinete, que es un pueblo de una sola calle como J.B. Casas, que es donde nació mi abuelo materno. Así que ya había estado acá, pero no estuve la cantidad de días que estuve hoy, había estado un día y medio nada más en Roma. Alcancé a dar una vueltita y había entrado al Vaticano, había elegido eso, de hacer la larga cola que siempre hay que hacer para entrar a la Basílica, al Vaticano. Así que esta vez me aproveché el trabajo para recorrer, conocer, ver y disfrutar un poco también. ¿Hubo tiempo para el Coliseo? Porque la verdad que tuve la oportunidad de ir una vez y lo que más me impactó, sin ningún tipo de duda, fue el Coliseo. ¿Hubo tiempo para eso, Ricardo? Sí, 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 hice el Coliseo, el Paso de los Senadores, el Víctor Manuel, María Mayore, que era una deuda en memoria de mi madre. ¿Vos sabés lo que me pasó? El sábado el Papa tenía la misa, el encuentro, perdón, con los salicianos de todo el mundo y en la sala Pablo VI, yo lo difundí. Es cuando el Papa toma el mate, creo que lo viste. Lo vi, sí. Es el vio más visto de todos. Pero vos sabés que cuando iba me equivoqué, tomé otra línea y me bajé en la Basílica de San Pablo, que está lejísimo de San Pedro, de donde tenía que ir. Pero bueno, de paso, sí, conocí una de las cuatro basílicas más importantes del mundo, que es donde incluso funcionó mucho tiempo el Vaticano también. Así que, pipón de datos históricos y de visitas. Obviamente no me perdí el Teatro de la Argentina, donde asesinan a Julio César, cuestiones. Lo que sí hice, que lo voy a difundir en uno de los videos, y esto es interesante para compartirlo con todos ustedes, motivado por el arquitecto Córdoba, ahí de Patagones, me llegué hasta el Hospital San Juan de Dios. El Hospital San Juan de Dios es altitísimo y funciona en la isla tibetina, que es una isla que está en el Tíber, en el Tíber, perdón. Y ahí es donde murió Seferino de la Munkurá. No sabés, Pablo, que no hay un solo vestigio, no hay una placa, no hay un busto, no hay nada que recuerde a Seferino de la Munkurá. Falleció allí, así que ahí queda una... Una deuda pendiente. Una misión por hacer. Es una misión por hacer. Porque justo el Papa, el año pasado, decidió recuperar. El hospital estaba prácticamente fundido, sin buenos recursos humanos, tecnológicos, y el Vaticano, el Estado del Vaticano, empezó a insufruirle recursos, tanto humanos como financieros, y se está recuperando de a poco. Se ha recuperado deliciamente, manteniendo obviamente la fachada original. Y fue un momento muy fuerte también para nosotros, que tenemos los creyentes, que tenemos tanta en cuenta seferiniana también, que es tan importante para todos nosotros. Estar ahí fue muy conmovedor también, Pablo. Ricardo, permítime preguntarte sobre, a ver, todo el evento. Porque la verdad que estar muy lejos del lugar de residencia, encontrarse con conocidos, y estar viviendo un evento particular, ¿no? Para el catolicismo, sin ningún tipo de dudas, carísimo a los sentimientos. Pero cada vez que uno se encuentra con un compatriota, para... Yo no lo quiero comparar con nada, porque si no le voy a estar bajando el nivel de lo que estamos hablando. Pero contame un poquito de la cobertura. Yo notaba tanto a la gobernadora, a Pedro Norambuena, a Pedro Pesati, al mismo obispo, en un estado de emoción grande. Y a vos también. Y sé que hoy hay gente de la comarca que también estaba por allá. Hablame de eso. Mirá, Pablo, voy de lo personal, si me permitís, para el resto. Primero quiero aclarar que yo no interro ninguna comitiva, como ya he dicho, porque los rubores y las versiones llegan a... No, pero no te preocupes, no te preocupes. A ver, de eso no se puede preocupar. Y si hubiera sido... Es justo aclararlo porque no tiene... Porque además no tiene asideros. O sea que cuando el 5 de abril del 2022 la Iglesia anuncia la pronta santificación de Sati, nosotros, conmigo nosotros, hablo de Marcela, mi compañera, que además es una autoridad de las exalunas de María Auxiliadora en todo el Cono Sur de América. Nos pusimos a trabajar. Marcela escribió un libro hermosísimo que se llama Tras los pasos de Sati, que todavía no lo editamos, no lo pudimos editar todavía, pero está en ese proceso. Y seguramente con el material que llevo de aquí, hagamos una conjunción y vamos a ver si llegamos para la historia del libro de vida de los más. Y nos pusimos a trabajar ya en ese momento, sin saber las fechas, ni si iba a avanzar o no, pero cuando se comprobó definitivamente el segundo milagro de Sati con este filipino que tuve la suerte de conocer, creo que viste la fotografía, no hablaba obviamente el hombre, no pude hablar con él, pero saludarlo y filmarlo un poquito. Hay un video de 30 segundos en mis sitios. Ahí nos pusimos a trabajar para cubrir. La idea era cubrir el evento desde abril, como te digo. Así que hago esta declaración simplemente para eso. Y te decía, lo primero que me ocurre es que Pablo Gerardo, es tan rico el vocabulario, el idioma español, está tan lleno de sinónimos, se calcula que hay un mínimo de 8 sinónimos por cada palabra. Y yo no encuentro otro que no sea emoción y conmoción. Emoción desde la fe, desde las entrañas, como te digo. Me acordé mucho de mi madre, por ejemplo, que era la que llevaba la batuta en casa. Y conmovido, Pablo, porque hay que ver y leer a Viedra en todos los idiomas. ¿No sabés lo que encontrarte con gente con guardapolvos, tipo enfermero, con la carita de Sati? Y Sati Santo, Viedma, Patagonia, o Río Negro, sin ser de Río Negro. Yo hablé con gente de Camerún, de Kenia. Almorcé el mismo domingo, almorcé con gente de Uruguay, de Portugal. En breve voy a mostrar esos testimonios. De Camboya, gente de... Bueno, hice nota con coadjuntores como lo era Sati, de Guatemala, de Brasil, de España. Y que la palabra Viedma, Patagones, que el Papa se ha nombrado ante el mundo. Por ejemplo, el domingo, Pablo, por ser los dos santos de origen italiano, más allá del canal del Vaticano y de los canales oficiales por todas las redes y toda la tecnología, la RAE transmitió en directo, porque eran dos nativos italianos designados santos. Transmitió la RAE, que no transmite habitualmente en directo del Vaticano. Entonces, esa dimensión, esa envergadura del hecho, yo estoy convencido, más allá de cualquier creencia, y de verdad que uno se acueste también desde la fe, que fue el hecho internacional más importante, informativamente, para Viedma y Patagones, incluso al nivel del anuncio del traslado a la capital federal argentina, porque ese hecho sí estuvo también en todos los portales y diarios, bueno, entonces no había portales, en todos los diarios del mundo. Pero vos, yo recorrí a los escaparates de los kioscos de diarios y revistas, y yo ojí, gracias a lo que se dio en kioskera en Argentina, ahí en la Termini, en la estación de trenes, Pablo, de Roma, ojí los diarios y en todos lados había un recuadro con los dos santos, y estaba la palabra Viedma, Patagonia y Sati. Qué lindo, ¿no? Qué motivo, bueno, y se notaba, sin ningún tipo de duda se notaba, Ricardo, eso. Creo que el tiempo va a servir para que el resto se dé cuenta de lo que está pasando, y lo que va a seguir pasando. El hecho de, en serio, de ver la imagen de don Sati, mientras el Papa, por supuesto, estaba hablando, y bueno, aquel que haya estado en la Plaza San Pedro puede marcar la magnitud, porque realmente es impresionante, es impactante, ¿no? 56 chicos, Pablo, 56 chicos de Boreto, el pueblo natal de Sati, vinieron caminando en procesión los 440 kilómetros que separan a Boreto de Roma, en homenaje a Sati. El sábado, cuando se cuelga esa enorme cara de Sati, está impresa sobre un lienzo, a manera de una alfombra, y se ilumina la noche en la basílica, y se juntan delante de la Plaza San Pedro, en el ingreso a la plaza, se juntaron, no sé si lo viste a ese flash, unos 30, 40 chicos de los salesianos, pero de todo el mundo, había japoneses, jorianos, norteamericanos, mexicanos, tucumanos, tucumanos, tucuman envió una delegación de 30 personas aquí, para recibir la santificación de Sati. El Papa tomó el mate con yerba, que se llama yerba Don Bosco, que en Pedro Luro, en Portín Mercedes, la podés comprar, el vino también es muy rico. ¿Quién se lo dio al mate, Ricardo? ¿Quién le cebo el mate? Se lo dio un chico, que es salesiano, como yo, como, no sé, estudiaste en el San José, Pablo. No, 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 escuela 11, no llegué, Ricardo, perdón, no llegaba. No, no, no llegaba. No, no, te pregunto, te pregunto por qué. No, no, pero bien, pero mis grandes afectos. Aquella persona que pasó por un aula, siendo alumno en un colegio salesiano, es salesiano. Sí, sí. Y el mate se lo dio un chico de Entre Ríos, este, eh, salesiano, que vino con un grupo de su provincia, este, a ser testigo de este, de este hecho. Y te reitero, tanto el sábado como el domingo, quizás más el domingo porque el mundo lo estaba mirando ahí, escuchar al Papa, al Papa, nombrar a Sati, nombrar a Viedma. Sí, sí, me imagino. Ahí se abrió el cielo, te puedo asegurar, para mí se abrió el cielo. La verdad que es muy lindo y emotivo, y eso es lo que queríamos marcar y creo que quedó bien, bien reflejado. Lo que sí, te quiero liberar porque te quedan poquitas horas y la verdad que tenés que disfrutarlo a full, eh, porque uno cuando vuelve te queda la sensación de decir por qué no lo planeé por más tiempo, porque la verdad que cuesta y mucho ir para allá. Y es como para decir, che, uno entiende aquellos que antes se tomaban un mes, un mes y medio para recorrer, ¿viste? Ahora uno lo comprende. Pero bueno, no nos da el cinto a veces para semejante situación. Pero qué hermoso, qué hermoso estar en parte de la historia y tan grande esto, ¿no? Y sí, sí, yo no los voy a nombrar pero dejame agradecer a los oficiantes. Pero hacelo, hacelo con gusto, la verdad porque si hubieras sabido, si hubieras dicho, me sumaba porque estuvo muy bueno el trabajo. Pero vos sabés que ayer Alejandrito Retamal me llamó y me dijo lo mismo. Bueno, de Oscar Ricardo Alzueta, el grupo multidisciplinario oncológico del doctor Kovalevici, la doctora de Bornos, del área de hemodinamia del sanatorio Austral, la Asociación de Empresarios Horteleros y Gastronómicos de la Zona Atlántica, la Cámara de Empresarios Mineros de Río Negro, que fueron los primeros en sumarse, el Círculo Católico de Obrero de Viedma con un apoyo institucional invalorable, la Asociación Bancaria, el Sindicato de la Carne de Viedma, el amigo y colega Gustavo Román desde Córdoba con su multimedia La Ribera aportó, Mario Morón y Ambi, que además tiene su sede en la Avenida Sati, ¿quién más, Pablo? Me estoy olvidando, bueno, el municipio de Viedma, la provincia de Río Negro, y el Grupo Ochoa, en farmacias y laboratorios que representan, a Hugo, un abrazo enorme, y dejame saludar porque te escucho todas las mañanas y quizás se está escuchando al ruso Fibiger, de Mr. Romo, que ya opició. Ah, bien, a Fernando, sí, 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 bien. ¿A Fernando? Bien. Fernando, Fernando, bueno, a María Marcela, mi compañera, y acá voy a llorar, y Fernando y Gustavo Partemi, dos ángeles, en algún momento que nos encontremos de forma personal te cuento, dos ángeles, pero así, ¿viste esa persona? Sí, sí, lo conozco, sí, sí. En todos los caminos cerrados y aparecen estos locos y que abren la puerta y vos decís, ¿de dónde sacó la llave? Sí, sí. ¿Dónde sacó la llave del candado? Bueno, la verdad, si alguien, si no lo escucha el ruso y Gustavo, que alguien les avise que, eternamente agradecido. Sí, sí, porque por ahí a Fernando se lo conoce por el ruso el loquito, ¿no? Pero el loquito es un fenómeno, realmente es un fenómeno. Ricardo, un corazón que hace a los dos, tanto a Gustavo como a él, que no le peguen nunca un flechazo en la perna porque le van a dar en el corazón, porque son todos corazones. Te mando un abrazo gigante, disfrutá, nos reencontramos a la vuelta y la verdad, volver a felicitarte porque la cobertura, bueno, y la forma que además lo hiciste en este relato, siempre me gustó de cuando te conocí y que hacíamos fútbol con Juan Carlos, bueno, y el desarrollo de toda tu trayectoria. La verdad que te quiero mandar un abrazo y reiterar las felicitaciones. Ché, gracias, no sé si está Javier ahí, si Andá Muzarelo que me llamó. Ahí está Marito y Gerardo. Ah, Gerardo, bueno, abrazo grande, ¿hizo la fiesta de la cerveza, Gerardo? No, no, Ricardo, no, no, en esta oportunidad no, no, no consiguió vales, tenía que pagar y no estaba de acuerdo. Viste como es nuestra profesión, por vales no va nuestra profesión, o es corazón o hay un arancel de por medio, pero esta vez no había ninguna de los dos, Ricardo. A mí yo quiero decir una cosa, que donde me guste un evento, le copio, ya lo conocía de Berteramo esto de viajar auspiciado, yo quiero viajar auspiciado, así que algo empiezo a vender, por algo tengo que salir. Ricardo, un abrazo gigante. Bueno, preparemos, Pablo, porque, y con esto lo libero y les agradezco, saludo a todo el pueblo salesiano de Patagones, de Carmen de Patagones, que recordemos es el primer lugar donde Don Bosco manda a sus misioneros, el segundo en América, primero llegan a Uruguay, pasan por Buenos Aires y se encaran en, en 1880 ahí en, en Carmen de Patagones, donde está el museo, ahora. Este, a ese pueblo saludo y, este, y hay que prepararse porque, eh, lo, lo de Cicerino puede que se hace noticia dentro de poco tiempo. Bueno, ahí tengo una, una buena, ahí tengo una buena razón, eh, para poder viajar, me encantaría estar. Ricardo, bueno, nos vemos, te mando un gran abrazo, hasta luego. Abrazo, gracias por este ratito. Ahí estábamos hablando con Ricardo Karlovich, y estuvo haciendo la cobertura de toda la santificación de Artemis de Sati, eh, la verdad, un, un trabajo bárbaro, permítanme recomendarle a aquellos que les gustó la nota y que quedaron con un, eh, un poquito más de, de ganas de conocer y de saber, ustedes vieron, eh, la verdad que Ricardo es un, su maestro, y te cuenta, y, y saca esa chapa de, de periodista en el conocimiento de cómo arranca la nota, cómo te describe dónde está, sí, cómo te habla de historia, cómo te habla, de política actual, eh, y cómo te va llevando de a poco en ese relato y en esa, eh, pasión que, que se está, que se está viviendo, ¿no? Así que, esa era la intención, directamente ingresan al Face, eh, de Ricardo Karlovich, y van a encontrar todo el material que estuvo haciendo y lo que va a seguir haciendo seguramente hasta que llegue a Viedma. 8, 50 minutos en toda la República Argentina, como siempre, te invitamos a que te comuniques en el 2920-4833-04 vía WhatsApp, línea también habilitada al 15-27-60-62, 10 grados aís, la actual temperatura, humedad de 52%. ¿Es con brondo o sin brondo? ¿Qué querés hacer? Vamos con brondo y se está recaliente, de jueves que no sale, ¿sabés todo lo que tienen información? Vamos con brondo, dale.